El ex del Arsenal se lleva la pelota a Iniesta Ahí está Iniesta parado en tres cuartos ¡Qué buena! Balón dentro del área, puede marcar el Barcelona ¡Gol, gol, 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 gol! Que el defensor Y luego finaliza con tranquilidad Porque puede lanzar otro pase maravilloso Apertura para Jordi Alba 12 y medio de la primera mitad en gol televisión 1 a 0 para el Barcelona Balón dentro del área, puede marcar el Barça. ¡Sí, gol, 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 gol. 59 con el Barcelona en una acción elaborada en la que otra vez aparece el bueno de Iniesta. Y Coleo, otra vez juntando a tres por dentro. Toquecito a la izquierda de Iniesta, balón en profundidad para Villa. Ahí está Iniesta Qué pase de Iniesta para Alba Alba al desmarque de Villa Que creo que está en posición correcta Y con la izquierda El cuadro azulgrana Ahí está Messi buscando el Barça El cuarto Leo Por dentro, diagonal Tello Para hacer el control Como Messi se los dos centrales Van a por Messi Messi la suelta Y Tello tiene ese tiempo Alexis, Messi, Villa y Tello Han conseguido marcar Para el conjunto azulgrana Balón comprometido Gol, 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 gol Gol de Álvaro Vázquez Para Alba Sí, sí, es un error de Alba de bulto Porque es un cabeceo hacia atrás Sí, que acaba entregando al rival Es una asistencia de El tiempo añadido Ahí está Villa En la frontal del área Villa para Messi Pisa la pelota a Leo Se mete en el área Sigue Messi Iniesta Gol, 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 gol Alves, cuelga Alves, el balón para Thiago Piqué. Gol, 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 gol. Gol del equipo azulgrana, la última del partido con Alves colgando el balón, apareciendo, apareciendo Thiago parando, amortiguando.